La última pieza de este rompecabezas por ahora, señor ministro, iba un chofer, un adulto con una licencia de servicios especiales, como persona, que trabajando para un empresario que tenía o tiene una concesión, un permiso, y que debía haber un adulto, otro adulto, aparte del chofer, vigilando a los estudiantes. Y ninguna de esas cosas ocurrió, el chofer se quedó sentado bastante cobardemente, ahí, siguió manejando, no se fijó, el empresario falló en cumplir la normativa de que tenía que tener un adulto supervisor, ¿y qué pasa ahí? Ok, precisamente el día de hoy se hizo una sesión extraordinaria en el Consejo de Transporte Público, donde se ordenó el inicio del procedimiento administrativo sumario contra el permisionario del servicio de estudiantes, el señor Marco Antonio Céspedes Salas, de la unidad SJB 8542, por presunto incumplimiento grave de las disposiciones en las cuales fue otorgada el permiso de su operación. Y al mismo tiempo, señor presidente, se designó a la Dirección de Asuntos Jurídicos para que de manera inmediata haga la instrucción del procedimiento ordenado mediante el presente acto administrativo. ¿Qué significa eso? Que se investigue, que si realmente incumplió, de inmediato le vamos a quitar el permiso. Y que esto sirva para todos aquellos empresarios vivillos que tienen un permiso y que se les tiene claras las reglas y no las están cumpliendo, decirle que no vamos a tener ningún reparo en que si se está incumpliendo, les vamos a quitar ese permiso. Pedirle también, señor presidente, no tenemos los cuatro mil quinientos inspectores para que revisen las cuatro mil quinientas unidades de servicios especiales de buses de estudiantes, pero pedirle a los padres de familia que cuando son ellos los que pagan, también le pidan a el permisionario que le pase todo lo que son los seguros, el RITEVE, saber de que sus hijos van a salvo, van bien. Eso sería la primera fuente de control. A partir de ahí, por supuesto, el CTP y su responsabilidad innegable. Bueno, entonces vamos a ver. Empresarios de transporte estudiantil, sepan que si ustedes no cumplen y ocurre algo así, están arriesgando su permiso. Así es. Ahora, al chofer, ¿se le puede investigar por la licencia y quitarle la licencia también? Eso vamos a verlo, profesor. Hágalo. Haga la investigación. Ahora, vean qué interesante al empresario este que mencionó, ¿cómo se llama? Marco Antonio. Ah, Marco Antonio. A usted hay que darle diez días para que responda. Así es. Y vienen los procesos y las apelaciones. Pero, si está en riesgo, si se le comprueba que no cumplió y que por su... Existen muchos planes. El mío es el más importante. Las metas existen. La mía es la más importante. Unite al INAH y cursa alguno de nuestros programas educativos que te harán tener la mejor oportunidad para la vida. En el Instituto Nacional de Aprendizaje, desarrollamos tus competencias y capacidades para la empleabilidad y empresariedad. Más información al teléfono 2210-60-00. Adiós, mi amor. ¿Qué le pasa? Venga pa' quererla. Uy, ¿por qué piensa que me puede tocar? Qué rica. ¿Por qué me escribe esto? Existen puntos violeta donde puedes acudir y pedir apoyo. Encontralos en rutadegénero.inamo.go.cr